Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues ahora si se viene el montaje de este acuario Más o menos ahorita les voy a explicar como va a ser el montaje y bueno pues voy a poner ahí unos timelapse En los cuales voy a estar poniendo la grava y pues todo lo que conlleva, igualmente el filtro y todo eso Pero bueno, antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas a este canal También a que me sigas en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción Así como también a que pues actives la campanita y con eso me ayudas bastante También con un like me ayudarías muchísimo a que este video sea bastante bien posicionado Y pues esté en una buena posición y más gente lo vea Así que bueno, ahora si sin más que decir vamos a empezar Y bueno chicos pues ya tengo aquí todo Por ejemplo, por aquí tenemos el termostato El filtro, que el filtro voy a hacer un video específico de él Para que vean más o menos como se monta un canister Ya que pues tiene un poquito su chiste Por aquí tenemos el grano de oro que es el que voy a utilizar Ayer o el día de hoy ya no les mostré Como que sustrato, o creo que si les lo mostré Pero bueno, como pueden ver es el grano de oro El que vamos a utilizar para el acuario Por aquí también tenemos unos mangles que nos van a ayudar a bajar el pH Ya ven que los discos pues se sienten muchísimo mejor En aguas ácidas y pH bajos Así que pues eso nos va a ayudar bastante Igualmente la filtración, el material filtrante Y bueno pues ahí está el sustrato para las plantas que compré Para este acuario Así que bueno, más o menos la idea que yo tengo para el acuario Es que en la parte central vayan los troncos aquí En la mera mera parte central del acuario En esta parte de aquí voy a reutilizar las plantas que tengo aquí Por ejemplo la Higrofilia y la Ambulia que está por ahí atrás De este lado van a ir esas Van a ir Ambulia y Higrofilia O al revés, Higrofilia y Ambulia Ya lo veré Y de este lado pues van a ir las Balisnerias Esta nubia que compré Bastante bonita La voy a enraizar a uno de estos troncos Y a ver si tenemos suerte Y se nos da A ver si tenemos suerte Y se nos este Se nos Se nos extiende por el tronco Así que pues eso estaría bastante bien igualmente Ya que como pueden ver Pues todas las plantas que están aquí dentro de este acuario Son de bajos requerimientos Así que pues no va a haber ningún problema En que se nos den las lámparas Pues son estas de aquí Son tres tiras de LEDs Así que van a ir más o menos Todas enfocadas hacia la parte de atrás Ya que esas van a Pues ahí es donde van a estar todas las plantas Y también voy a reutilizar La Sagitaria Nana Pero esa la voy a reutilizar Nada más a ver si se da Porque la verdad es que No creo que se nos vaya a dar Esa planta Ya que pues toda la iluminación Va a ir enfocada más Hacia la parte de atrás Además de que En la parte de enfrente Pues lo quiero limpio No quiero mucha este No quiero planta más que nada Nada más quiero planta En la parte de atrás Y para que toda la parte de enfrente Tengan los discos Para su nado Entonces Pues así más o menos Es la idea Ahorita voy a poner más o menos Por aquí La La cámara Pues para que Ponga un timelapse Y vean ustedes más o menos Como voy haciendo el acuario Como lo voy acomodando Y pues ahorita Conforme vaya avanzando Pues ya les voy grabando Un poquito Así que bueno Vamos A empezar Y bueno chicos Pues estas son Las áreas En donde va a haber Planta Aquí como Como se los dije anteriormente En esta parte Es en donde va a estar Lambulia Y legrofilia En este lado va a haber Pura balisneria Y aquí en el centro También puse Porque Entre las rocas Van a salir Las espadas Que compré En el centro Entonces pues más o menos Es la idea Y pues así va a quedar Más o menos El acuario Así que bueno Pues ahora sí Voy a empezar a aventar El grano de oro Y Ay perdón Voy a acomodar Un poquito Los troncos Para que vean Más o menos Entonces espero Y me alcance aquí Porque sí Me va a alcanzar de sobra Hasta me va a sobrar Yo creo Y este sustrato Que me sobró Lo voy a usar Para remodelar Ese El vetario O el acuario del beta Entonces pues igual Porque ese acuario del beta Lo voy a pasar Hacia la parte de acá Para que se vea Y pues esperemos Igual se dé Bastante bien Ese Entonces Pues se vienen Yo digo Que videos bastante buenos Así que Pues ahorita Que acabe De rociar El grano de oro Y de acomodar Un poquito Los troncos Regresamos Ya que Pues después Vamos a empezar A plantar Así que bueno Ahorita Regresamos Los troncos Los troncos Y bueno chicos Pues más o menos así es como va a quedar Los troncos nada más los puse ahí Para que vieran más o menos Cómo era mi idea Y bueno pues ahora sí Pues ya más o menos un poquito Les voy a explicar Un poco más de cómo Es mi idea para el plantado En esta parte de aquí Como les dije va a ir La bulia y la egrofilia De este lado van a ir puras balisnerias Y en la parte Pues de todo aquí Va a ir la sagitaria Y aquí en uno de estos troncos va a ir La nubia Que por ahí compré también Entonces pues más o menos así es La idea que yo tengo Como pueden ver pues todavía Les va a quedar bastante espacio de nado A los peces Entonces pues yo creo que van a estar Bastante bastante bien Y pues como les digo Este acomodo de los troncos No es todavía el decisivo ahorita Que más o menos vaya plantando Pues voy este Voy viendo cómo Es que pues vaya acomodando Las hojas Así que ahorita lo que voy a hacer Es más llenar un poquito El acuario Y empezar a plantar Para posteriormente Ahora sí plantar por completo O llenar por completo El acuario Así que Pues ahorita nos vemos Queda que tenga Un poco lleno el acuario Y empiece a plantar Así que Ahorita nos vemos ¡Gracias! Y bueno chicos Como pueden ver pues Ya puse todas las plantas Ahí como pueden ver Más o menos así Era mi idea Vean aquí está la nubia Y más al rato Les voy a comentar algo Sobre esta planta Como pueden ver pues ya quedó Así más o menos Y yo pienso que van a tener Suficiente espacio de nado Los peces Si no pues ya Con el tiempo pues Iré podando más A lo mejor la La espada Que no sé Creo que no es espada No me acuerdo el nombre Que me dijo Pero pues ahí vean Ahí vean la hoja Ahí por si alguien Me quiere decir Qué tipo de planta es Se lo agradecería Porque No me acuerdo El nombre de la planta Ya ven que siempre Les ponen Nombres bien fáciles A las plantas Entonces pues como pueden ver Este bote está ahí Porque Ahorita está llenando El acuario Como pueden ver Y Este acuario Pues ya quedó Sin plantas Ni nada Así va a estar Por un tiempo Ahorita le voy a dar Igualmente su mantenimiento Y pues A lo mejor Alguna raíz De vid De estas de por aquí La uso para El beta De acá abajo Pero pues Por lo mientras Este acuario Así va a estar Hasta que se haga El ciclado de este Para pasar Al escalar Y al arco iris Al acuario de acá Junto con Los discos Así que bueno Pues ahorita Voy a llenar el acuario Y ahorita Regresamos Y bueno chicos Como pueden ver Así ya quedó Por completo El El acuario Bueno no por completo Porque todavía falta Instalarle el canister Pero Lo que iba a subir A este video Pues ya Básicamente ya está Como pueden ver Por aquí Y pues Así quedó Esta era exactamente La idea que yo tenía Como les digo Las Sagitarias Están solamente Provisionales A ver si es que se dan Esta iluminación Que tiene Es O sea Es la Correcta Ya que pues No tengo plantas De altos requerimientos Entonces van a estar Bastante Bastante bien Las plantas O sea Van a desarrollar De una muy buena forma Vean Siempre Había querido Anubias Hasta que se me Hizo Y pues como pueden ver Esta Es la que conseguí Y es la que más me gustó Porque como es un acuario Grande No iba a comprar Anubia Nana Entonces esa anubia Está Bueno me gustó Muchísimo más Para el acuario Y Saquen de una duda En los comentarios Igualmente Pues ahí Díganme Si se va A expandir Por todo El Por todo el tronco O sea Si se va a empezar A extender así Por todo Todo el tronco Y como pueden ver Pues A comparación de hace rato Se ve muchísimo mejor Así el tronco Con la planta Que sale Sobre Los agujeros De los troncos Yo creo que se ve Bastante bien Que otra planta hay Pues la balisneria Que les dije Esta balisneria Esperemos Si crezca Hasta el tope Porque si es un acuario Algo alto Y así no Pues ya No hay problema Así que se quede Y como pueden ver Igualmente Ahí ya tengo Instalado el termostato Como pueden ver Es de 500 watts Y ahora De cuantos De cuantos litros Es Es de 330 Litros Exactamente 335 litros El 2 yo creo Va a estar bastante Bastante bien Ahorita les digo Las medidas Más o menos Igual en el video De mañana Lo más seguro Es que les diga Las medidas Y bueno De este lado Como pueden ver Tengo O pasé La higrofilia polisperma Cierro sin bearing Desafortunadamente Pero bueno No hay problema Aún así Yo creo que se va a ver Bonita A lo mejor Esta se va a poner verde Porque la iluminación No es tan intensa Como para ese tipo De plantas Pero Pues yo creo que Igualmente va a estar Bastante bien Por ahí también Tenemos Ambulia Que igual se va a dar Muy bien Como al principio Del video Se los dije Debajo de todo El acuario Bueno en la parte De atrás Hay sustrato Por si Se quieren Expander las plantas O por si por ejemplo En ese cachito Que me queda ahí Pues en algún momento Poner Más ambulia Más ambulia Cuando la pude Y sus podas Y sus podas Y todo esto Igualmente Les voy a grabar Como les digo Un video sobre el canister De como lo instalo Y pues ya estaría Completo El acuario Así que Pues yo creo que Quedó bastante bien Igual otra cosa Que me falta Es poner el fondo Obscuro Voy a poner el fondo Como este acuario Obscuro Este acuario También me falta Darle el mantenimiento No se preocupen Pero como pueden ver Pues igual quedó Sin planta Y como les digo Los peces de aquí Se van a pasar por acá Junto con los discos Entonces Pues así quedó Más o menos la idea Y pues espero Que les haya gustado Este nuevo proyecto Igual Se vienen Nuevos proyectos Como el marino Que va a ser ese acuario Y la remodelación De el vetario Que igual ya tengo Todo el material por ahí Para su remodelación Y bueno Pues ahora sí Como siempre Te invito a que te suscribas Aquí abajito Actives la campanita Para que no te pierdas Ninguno De los videos que suba Así como también A que me sigas En mis redes sociales Y bueno Sin más que decir Adiós